En zona bancaria de Vallupar fue capturado Richard Alexander Rodríguez Montoya, quien presuntamente se encontraba en forma sospechosa manipulando los cajeros automáticos de la calle 16 con carrera 11, donde se encuentra el banco BBVA. Un llamado alertó al cuadrante bancario donde fue detenido el hombre y traslado hasta las instalaciones de la Fiscalía para establecer la identidad de esta persona. Según el informe, el sospechoso se le encontró en su poder dos platinas metálicas de color negro, semejantes a la que traen los cajeros automáticos por donde arrojan el dinero. Asimismo, encontraron unas platinas instaladas en los demás puestos de retiro automático. Richard Alexander Rodríguez Montoya fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno como presunta persona responsable por el delito de obstaculización ilegítima al sistema informático.